Música ¿Ves que hice que el amor No podrías encontrar en un día mejor Y hoy que ya no estás aquí Ya viste lo peor Ya viste lo peor Más que cualquier error Por cada suspiro Y por cada canción Siempre lo que estaré ahí Solo dime Dime la verdad Quizás se vuelva Quizás se vuelva Solo dime Dime la verdad No podrías Si nada fue real Pues si nada importa Ya siempre marches de aquí Y hoy que ya no estás aquí Y hoy que ya no estás aquí Ya viste, no mentí Y hoy que ya no estás aquí Creíste Que el amor Suena más Que cualquier error Por cada suspiro Y por cada canción Siempre lo que estaré ahí Solo dime Solo dime Dime la verdad Quizás se vuelva a amar Quizás se vuelva a ver Quizás se vuelva a ver Quizás se vuelva a amar 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 No, no, no... ¡Aplausos! 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 Si las huesas que marcan nunca la hicimos, ¡no sería la sangre, la inocencia y la fe! Vivo para el dolor, ni de nada a la fe Y aunque camino de estarlo, no me importa ya estaré Del castigo del viento, que se va, que se ve todo el viento Y se ve, que me siga perdiendo, que me está, que me siga perdiendo No, 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 no Eso es eso, no, 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 no Del castigo del viento, el sol se va, que se ve todo el Night Del capellano, que se ve todo el viento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!